un saludo muy especial para todos para todas pues muchas gracias por estar aquí en hablemos de ciencia política esta noche el día de hoy contamos con la presencia del profesor carlos toledo garzón politólogo de la universidad nacional de colombia magister en administración perdón en filosofía magister en filosofía de la universidad de antioquia del instituto de filosofía que está pues allí ubicado en la universidad de antioquia y actualmente pues docente en la universidad de medellín en temas relacionados con el marketing político el marketing electoral diría yo pues como asuntos relacionados con la comunicación política estamos esperando pues que vaya llegando como la audiencia de este programa yo aprovecho entonces para saludar a carlos toledo cómo has estado carlos ya has hecho cómo van las cosas muy bien afortunadamente muy contento por la invitación al programa muy contento de volverme a encontrar con usted pues hace mucho rato que nos conocemos y me siento como muy agarrado muy contento de que me haya invitado muy contento de estar acá en representación de la universidad de medellín de la carrera de ciencia política un proyecto que que ya viene con sus años y viene marchando muy bien afortunadamente con la compañía de muy buenos docentes muy muy preparados y pues feliz de estar haciendo parte del programa y de estar con este grupo de trabajo tan tan sólido y también estructurado qué bueno carlos tenerte aquí y bueno qué bueno que estés ahí en la universidad de medellín en ese proyecto tan tan valioso creo yo para la ciencia política en la ciudad nosotros hemos tenido aquí pues varios de los de los protagonistas de este proyecto a john fernando restrepo también al profesor pedro piedra y está cierto e incluso pues otras personas que que han tenido oportunidad de estar allí pues como estudiando en la universidad de medellín y hemos dicho carlos en ocasiones anteriores que el pregrado de la universidad de medellín es tal vez el pregrado más politológico que tiene la ciudad porque es un pregrado que ha hecho ha sido diseñado especialmente por politólogos a diferencia de pronto de otros de los pregrados donde pues digamos la presencia de otros profesionales de las ciencias sociales es la que le ha dado pues como el surgimiento al pregrado cierto entonces pues lo reconocemos como un pregrado carlos hermano de de mucho valor pues para nuestra disciplina en la ciudad de medellín y que ya ha tomado pues como usted lo dice vuelo pues durante estos años aprovechar para saludar a carlos flores con quien ya hemos tenido varios contactos y que nos va a estar acompañando seguramente en las próximas semanas también acá en el espacio a marino cuaspa también a fraiser bedoya amparo taborda también amparo muy constante siempre con nosotros josé luís orozco y oliver tabares compañero pues de también de ciencia política de la universidad nacional recuerdas a oliver en la nacional carlos por supuesto por supuesto aprovecho para enviarle un saludo a fraiser que fue estudiante mío que nos está acompañando qué bueno fraiser también ha sido estudiante que bien que bien carlos que vuelven hermano bueno entonces contarles también pues como la importancia de este tema en este momento yo creo que el año 2020 es un año de pronto de mucha atracción para los temas de opinión pública teniendo en cuenta que es el año electoral de los eeuu esas son quizás las elecciones más importantes del mundo y a diferencia de lo que ocurre en nuestra sociedad donde las elecciones pues es un espacio de tres meses y es una jornada única en un día durante ocho horas en el caso pues norteamericano nosotros tenemos una experiencia que es durante todo el año porque pues se presentan las elecciones primarias y se presentan distintos momentos durante el año que mueven pues como el mundo electoral me atrevería a decir que lo que tienen en los eeuu es todo un año para hablar sobre esos temas de elecciones y hoy pues tiene mucho valor traer este tema que carlos nos ha propuesto para hablar sobre opinión pública precisamente por eso que está sucediendo en los eeuu yo quiero pues contarle a la audiencia que pues con carlos tuvimos la posibilidad de compartir muchos momentos de conversación en la universidad nacional y en otros lugares siempre hemos tenido pues como una relación de amistad y de conversación sobre estos temas de hablemos de ciencia política como les decía pues al principio voy a repetirlo porque ya ha venido llegando más gente carlos es politólogo de la universidad nacional y tiene una maestría en filosofía en el instituto pues de filosofía de la universidad de antioquia carlos háblanos un poco sobre la maestría en filosofía y sobre tu trabajo de investigación me decías de pronto que habías trabajado el tema del principio de economía durante este trabajo como como es esa experiencia carlos yo les cuento para yo empecé digamos la línea mía de trabajo en ciencia política en los últimos años se ha enfocado es hacer un acercamiento a la economía como una herramienta supremamente importante para el asunto político y más en una época globalizada como la que nosotros estamos digamos que a partir del acercamiento a la economía surgió la curiosidad por por lo que la economía denomina el individuo racional si el individuo que maximiza y que toma decisiones y que toma decisiones a partir de lo que él considera le puede ofrecer el mayor beneficio intentando el menor gasto posible de energía y de recursos ese principio fue lo que me llevó a mí a plantearlo en términos filosóficos y mirar si se podía replicar como en otras esferas hoy vamos a mirar más adelante cómo tiene un impacto en la manera en que nos representamos el mundo y porque aparecen los sesgos en términos cognitivos si entonces este principio o este trabajo digamos así que arrancó en una tesis de maestría es lo que ha terminado derivando en el en la problemática hoy que estoy analizando de opinión pública y en algunos ejes temáticos que he trabajado en marketing político que también tienen que ver con la forma en que nos representamos el mundo y como las estrategias de marketing se enfocan de acuerdo a ese principio económico o digamos así como una como una ley del menor esfuerzo para podernos representar el mundo sobre todo en política qué interesante qué interesante ese ejercicio carlos el tema pues de digamos ese ese individuo racional que está siempre tratando de maximizar beneficios cierto y que está allí tomando pues unas decisiones en el mundo económico es un tema que bueno ya venido adaptando también pues mucho a la a la ciencia política de hecho nosotros tenemos en la disciplina un enfoque metodológico muy amplio que tiene que ver con la teoría de la elección racional y que me ha permitido pues el desarrollo de trabajos bien importante cierto entonces pues un tema con mucha vigencia aprovecho de nuevo para seguir saludando a diego calle pérez que también nos ha acompañado mucho pues como en el en este ejercicio a jose walter mosquera quien es estudiante de antropología gracias por tu felicitación jose gracias por estar aquí en hablemos de ciencia política esperanza lópez y a mi amigo y compañero césar callejas que también está conectado pues a esta hora qué bueno césar que estés por aquí hermano con nosotros compartiendo estos temas bueno recuerden ustedes que la mecánica de pues de hablemos de ciencia política es que tenemos un espacio de presentación de parte pues del invitado o de la invitada durante 30 40 minutos cierto no sé de pronto carlos cuánto tiempo tengas pensado como como en esa primera parte cuánto tiempo de pronto has preparado entre 30 y 40 minutos y es más o menos el tiempo bueno muy bien entonces vamos a escuchar a carlos 30 o 40 minutos y posteriormente tendremos pues un ejercicio de de conversación en donde vamos a leer algunas preguntas o donde ustedes también tienen la posibilidad de hacer las preguntas al aire cierto las personas que quieran hacer la pregunta al aire porque consideren que deben contextualizar o bueno así es digamos una intervención un poco más compleja yo les voy a colocar en un número whatsapp en en el chat de hablemos de ciencia política y vamos vamos a ustedes me escriben allí y yo les envío el enlace para que se puedan conectar y puedan hacer pues la pregunta al aire las personas que pues no consideren que sea necesario hacerla al aire pues pueden hacer las preguntas por el chat y vamos a tratar con carlos de pues leerlas todas y darles pues respuesta a todas las preguntas por aquí veo ya la fanática a carlos juanita ospina que dice felicitaciones carlos eres un teso ya está conectada también con y toledo también está conectada bueno supongo yo de pronto familiar de carlos carolina tamayo correa cierto también está conectada bueno ya hay una fanática importante de este filósofo político que es carlos toledo garzón ciertos y si mi memoria no me falla carlos cierto decía es correcto es correcto muy bien muy bien carlos entonces bueno te escuchamos por espacio de 30 minutos hermano y vamos a y ya mismo voy a colocar entonces para las personas que quieran hacer preguntas al aire el número whatsapp pues en donde se pueden comunicar yo les enviaría pues el enlace al aire como les he dicho para hacer este tipo de preguntas bueno muchas gracias carlos y te escuchamos yo me voy a bajar un momento del estudio pero estoy pues como acá permanentemente para que por cualquier necesidad que se vaya a presentar y como yo voy a ser la persona que te va pasando las diapositivas carlos entonces tú me va diciendo siguiente para yo ir avanzando pues como en las diapositivas muchas gracias carlos por estar aquí y bueno pues te dejo entonces con la audiencia de hablemos de ciencia política muchísimas gracias jaime y esperemos que disfrutemos la conferencia y muy abierto a las preguntas que tengan y muy contento de poder compartir este trabajo que venido realizando hace tiempo con todos ustedes muchas gracias bien muy buenas noches para todos para todas como el título de la conferencia dice hoy vamos a trabajar el papel de los sesgos en la formación de la opinión pública el siguiente jaime digamos que la manera como vamos a trabajar hoy es enmarcar la presentación dentro de una pregunta problematizadora y de forma tal que en la presentación tenga el objetivo o podamos concluir al final la respuesta podemos darle respuesta a esta pregunta y pues obviamente no no es una pregunta de un sí o no nosotros sabemos que los sesgos inciden en la forma en que que la opinión pública o en que se en que se crean los juicios de opinión sino que vamos a analizar en qué medida de qué forma estos sesgos inciden en la manera en que se da la opinión pública el acercamiento que vamos a hacer es desde la ciencia política principalmente porque pues porque es la rama que nos ocupa y porque tienen un enfoque bien particular diferente a otras ramas del saber puede ser la comunicación social o puede ser el periodismo pues el enfoque que hoy vamos a hacer es politológico y esto tiene pues una razón un poco es adentrarnos como los politólogos pensamos el fenómeno de la opinión pública cuáles son las variables y cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos para hacer el análisis de opinión entonces la pregunta central va a ser en qué medida se puede plantear que los sesgos cumplen un papel determinante en la formación de la opinión pública para poder dar respuesta a esta pregunta pues nos vamos a centrar y avanzamos en tres ejes primero qué es y cómo se constituye el filtro de predisposiciones porque el filtro de predisposiciones digamos esta es una herramienta que para la ciencia política es bien importante de analizar porque el filtro de predisposiciones es el que nos permite darnos cuenta por qué las personas opinan como opinan y reaccionan como reaccionan cuando tienen una información que les llega cuando se les presenta una imagen de un político cuando se les presenta un símbolo político cuando leen la prensa cuando escuchan la radio cuando oyen una locución presidencial o cuando escuchan la intervención de un político digamos que ese filtro es el mecanismo mediante el cual nosotros analizamos y a partir del cual también emitimos unas conductas o unas opiniones y entonces vamos a mirar qué es ese filtro y cómo queda constituidos y cómo se va formando para poder analizar los sesgos es bien importante poder dar claridad sobre ese filtro segundo punto la hipótesis de trabajo mío que quiere que es o que apunta a decir que este filtro de predisposiciones se constituye o se va construyendo a partir de un principio economía y a partir del menor esfuerzo porque en términos biológicos nosotros venimos ya estructurados por un proceso de adaptación a emplear el menor gasto energético a la hora de representarnos el mundo entonces vamos a relacionar ese filtro de predisposiciones y cómo se constituye a partir de un principio económico y después vamos a cerrar con con unos ejemplos de sesgos como el sesgo de confirmación un sesgo de disponibilidad y otros sesgos son muchos pues no los vamos a analizar todos pero si vamos a tomar algunos para poder emplear ejemplificar cómo esos sesgos se sustentan sobre la base de un principio económico es decir nos adaptamos y nos sirve para para adaptarnos procurando el menor gasto energético pero también nos van a llevar a que nosotros podamos cometer como ciertos errores aquí el término sesgo más adelante también lo utilizaré el término de jurística no es algo en términos peyorativos si nos afecta pero digamos que también es el mecanismo mediante el cual nosotros podemos procesar información más fácil porque la adaptación en los principios de supervivencia nos obligan un poco a que hagamos ese proceso más más rápido aunque a veces podamos cometer errores entonces vamos a aprender a verlos también con un mecanismo que nos ayuda pero que en algunos casos también nos nos lleva a tomar errores ya y a parcializarnos de alguna forma continuemos hay bien filtro de predisposiciones tenemos este filtro de predisposiciones este esquema nos muestra tres momentos y el primer momento es el que se denomina el estímulo donde están las situaciones los mensajes los símbolos entre otros el filtro de predisposiciones que en cada caso pues somos nosotros quienes lo tenemos lo poseemos que es un conjunto de actitudes que nosotros tenemos que nos llevan a orientarnos hacia con ciertas tendencias políticas sí y a partir de ese filtro tenemos unas conductas que es lo que sale después de que llega la información a nosotros que pueden ser opiniones pueden ser adhesiones pueden ser participación política o abstenerse de participar en política pero digamos que ese filtro es el que nos permite poder coger esa información y a partir de ahí emitir unas salidas que vamos a denominar en este caso conductas continuemos jaime hay entonces que es el filtro de predisposiciones es un conjunto de actitudes o orientaciones que el individuo ha interiorizado previamente y le ayudan a definir su intervención si este conjunto de actitudes los individuos la tenemos porque tenemos una historia de vida si esta historia de vida pues que es obviamente pues es biográfica tiene que ver con cómo es cómo hemos crecido lo que hemos estudiado el ambiente que nos ha rodeado y los espacios que hemos compartido la educación que hemos tenido si lo que hemos leído lo que hemos vivido el cine o sea todo el mundo de vida que nosotros tenemos ayuda a ir creando este conjunto de actitudes que es lo que aquí vamos a denominar filtro y es a partir de esas actitudes que yo puedo coger una información y mirar si me gusta si no me gusta si la acepto si no la acepto si estoy a favor si estoy en contra si la ignoro si me lleva a participar si me lleva a abstenerme y entonces digamos este esquema nos va a permitir analizar el fenómeno de la opinión porque la opinión se da precisamente porque tenemos este filtro de predisposiciones y cómo lo hemos ido construyendo a lo largo de nuestra historia continuamos bien que es este filtro de predisposiciones que son las propensiones adquiridas vamos paso a paso si se quiere se adquiere a lo largo de nuestra existencia como lo señalaba anteriormente no hay posibilidad que los seres humanos no lo tengamos porque pues finalmente es nuestra propia historia de vida la que está la que está inmiscuida en este filtro continuemos son estables en el tiempo esto es bien importante porque esas propensiones que son las que nos ayudan a tener las orientaciones políticas o los gustos tienen una duración en el tiempo qué quiere decir una duración no cambian de hoy para mañana como si puede suceder por ejemplo con la opinión digamos mis gustos en mis afecciones mis aficiones mis cercanías mis simpatías no son una cosa que constantemente estén cambiando acabamos de asumir que las opiniones si se mueven un poco más pero las propensiones o este filtro tiene una estabilidad en el tiempo continuemos Jaime no son perceptibles más que en las conductas si nosotros nos ponemos a mirar a las personas si nos ponemos a analizarlo pues no vamos a ver ese filtro ¿cómo podemos mirar ese filtro? a través de lo que escuchamos que dicen a través de los juicios que dan a través de las opiniones que emiten a través de los gestos si uno le comenta algo y el otro muestra un gesto que le gusta o que no le gusta a través de las opiniones entonces digamos que para yo darme cuenta de cómo es el filtro de una persona o de un colectivo tengo que estar atentos a las conductas que ellos emiten y dentro de esos hay una variedad unos actos, unas adhesiones, unos distanciamientos unos gustos, unos gestos entonces así es que yo me doy cuenta de ese filtro si le gusta un candidato político si le gusta Donald Trump y yo se lo menciono pues me doy cuenta de cómo es su filtro de predisposiciones hacia allá a través de los gestos que puede emitir de simpatía o de distancia continuemos y hay diferencia en las intensidades ¿eso qué quiere decir? pues que hay unos más emocionales que otros a unos les gusta más, a otros les gusta menos y eso también pues los caracteriza que a todos, cada uno de los individuos reacciona de manera diferente unos con más emoción, otros con menos emoción, otros con apatía ¿sí? no es un ejercicio completamente racional también es un ejercicio que está muy lleno de emociones continuemos tenemos una serie de actitudes ¿sí? que son unas de carácter cognoscitivo ¿qué tanto sé yo sobre política? ¿qué tanto aprendo con mi grupo en el que yo me muevo? ¿qué tanto mi ambiente ¿qué tanto mi ambiente me lleva a gustarme la política y me enseña sobre política? si voy a la universidad y aprendo si aprendo en el colegio si aprendo con mis amigos ¿sí? continuamos hay orientaciones afectivas o emocionales ¿sí? entonces este filtro no solamente tiene la parte racional tiene partes emocionales si me gusta, si me disgusta si yo veo la imagen y me choca si la gente mira la imagen de Maduro y cómo reacciona si mira la imagen de Trump y cómo reacciona si mira la imagen del presidente en Colombia y cómo reacciona o la oposición y cómo reacciona ¿sí? entonces también hay una serie de orientaciones emocionales que hacen parte de ese mismo filtro continuamos tenemos también orientaciones valorativas si aprueba o no apruebo si apruebo o no apruebo la minga si apruebo o no apruebo la forma el radicalismo de Donald Trump si apruebo o no apruebo la manera en que se lleva la economía y la política en Venezuela ¿sí? si estoy afa si estoy si considero que son positivas o son negativas las decisiones y una final para que continuemos Jaime y hay unas orientaciones intencionales que son las que me llevan a actuar entonces tenemos por ejemplo a participar o no de política a votar o no a votar a movilizarme o no movilizarme a salir y apoyar o no apoyar una marcha ¿sí? entonces tenemos estas propensiones resumiendo este filtro entonces tiene una parte que es muy racional o que es racional digámoslo así que se va adquiriendo a lo largo de vivencias pero también está atravesada por una serie de factores de carácter emocional y de carácter valorativo ¿sí? este es digamos como el gran componente de este filtro de predisposiciones a través del cual nos llega la información nosotros lo filtramos como dice el nombre y emitimos unas conductas respondemos a esa información que nos llega a través de los medios a través de un amigo a través de la prensa a través de los amigos a través de la familia a mí me llega toda esa serie de información y yo con este filtro que es muy amplio porque ahí está mi historia de vida yo hago mi análisis y emito una salida a partir de ahí ¿sí? de aprobación, desaprobación porque me da rabia porque me dice indiferente porque estoy de acuerdo porque estoy en contra ¿sí? bien entonces ya tenemos este esquema que es bien importante y podemos continuar vamos a ver cuál es la relación que tiene este filtro de predisposiciones y la opinión pública seguimos diferencias las opiniones son más fáciles de cambiar que las predisposiciones pero dependen de ellos ¿sí? mi historia de vida mis experiencias las orientaciones que tengo mis gustos mis preferencias se demoran un poco más en cambiar frente a lo que hacen mis opiniones pero mis opiniones se van a derivar de ese filtro ¿sí? bien seguimos la opinión pública relaciona las orientaciones con la intervención de los medios de comunicación este pues no es como el espacio en el que voy a ampliar lo de los medios de comunicación ¿sí? porque me interesa mucho es en términos cognitivos y en términos de los individuos cómo procesamos la información pero digamos que la opinión pública sí se va a centrar no solamente en ese filtro en las predisposiciones y orientaciones que yo tengo sino también cómo los medios de comunicación van a intervenir eso lo podemos dejar para el espacio de preguntas y ahí sí podemos ampliar un poco el papel que cumplen los medios porque los medios en muchos casos son los que de manera intencional también aprovechan los sesgos también aprovechan la parte emocional y ahorita vamos a ver cómo para explotar un poco el mensaje que ellos quieren llevar porque nosotros tenemos esa tendencia a saltarnos información a sesgarnos y eso es una cosa pues constitutiva pero que es explotada por los medios ahorita miramos cómo va a ser continuemos qué es una opinión para nosotros en esta presentación es la traducción verbal de una actitud en un momento dado las actitudes que yo tengo entonces mi opinión es la manera en que yo voy a evidenciar cuál es la actitud que yo tengo frente a algo no es solamente lo que yo digo sino lo que también empieza a representar una opinión por ejemplo a favor pongamos un tema coyuntural y que pueda generar como controversia yo planteo el tema de la minga y empiezo a escuchar las opiniones y esa opinión es la que me va a mostrar que es lo que está un poco más allá es decir esas actitudes esas orientaciones que la persona tiene y lo puedo ver de muchas maneras en el gesto en la forma en que respondió en la manera que si recuerdan el fenómeno de la señora que se molestó con los indígenas eso va a mostrar un poco cuál es su filtro de predisposiciones y cuáles son sus orientaciones a partir de qué pues de una opinión que ya dio entonces aquí la opinión nos va a mostrar que detrás de eso hay un trasfondo que es un poco más complejo y una historia de vida que le permite decir lo que dijo en este momento específico continuamos listo continuamos que esta parte ya y pues ya la opinión pública sería la reacción de este sistema de actitudes frente a elementos circunstanciales de fenómenos cambiantes pero lo vamos a profundizar más en el espacio que hablemos de los medios continuemos segundo momento y esta es mi hipótesis de trabajo que se va a denominar el principio de economía este principio de economía en términos filosóficos fue planteado o tematizado por un filósofo austriaco que se llama Richard Avenarius hace ya más de un siglo que señalaba lo siguiente dice la mente no emplea en una percepción o en la representación o una representación más fuerza de la necesaria y entre varias posibles da preferencia aquella que lleva a cabo la misma obra con menor gasto o una mayor con el mismo gasto continuemos en circunstancias favorables la mente prefiere un esfuerzo temporal mayor que promete como efecto ventajas mayores o duraderas a un gasto menor pero que va unido a un efecto de menor magnitud y duración ¿cuál es la tesis central de Avenarius y es la que traigo hoy a colación? que los seres humanos nos representamos el mundo o vamos creando ese filtro de predisposiciones a partir de lo que menos gasto de energía le implique para representar voy a poner un ejemplo uno la primera impresión que es tan importante pues por varias razones una porque porque solo hay una oportunidad de una primera impresión y dos porque cuando uno tiene una primera impresión el organismo hace el menor gasto de energía para hacerse de esa primera impresión si lo primero que identifica por ejemplo si uno conoce a alguien es si si me resulta amenazante o no me resulta amenazante o sea lo primero que tiene que resolver de ahí en adelante si no me resulta pues ya hay muchos factores los olores los colores las formas de esa manera como uno como uno tenga esa primera impresión el organismo no va a hacer ningún esfuerzo por quererla cambiar y es muy difícil de modificar porque nuestro organismo está codificado para hacernos una representación con lo que menos gasto me implique y si yo ya me hice una representación mi organismo se va a resistir a quererla cambiar y eso eso se trabaja mucho por ejemplo en el mundo de la asesoría del marketing la importancia de por qué yo debo generar una primera impresión y no tengo una segunda oportunidad para hacerlo por qué las personas se van a llevar esa primera impresión y les cuesta tanto conocerme después de otra manera para poder modificar eso entonces digamos que aquí la tesis central va a ser eso va a ser el hecho de plantear el hecho de plantear que los organismos venimos codificados a la ley del menor esfuerzo cuando nos tenemos que representar el mundo y esa es la tesis de Avenarios y esa es la tesis mía llevada al mundo de la opinión pública es decir ese filtro de predisposiciones con el que arrancamos la exposición está constituido a partir de lo que el organismo le implique un menor gasto de energía y cuando hace modificaciones porque si las hace porque no es algo estático procura dejar lo más parecido el filtro que tenía antes yo me hago una idea de un candidato como Petro y si llega información nueva la información que va a quedar después va a ser lo más parecida a lo que yo tenía antes ¿por qué? porque hacer lo contrario representa para mi sistema de representaciones para mi filtro un gasto de energía muy grande por consiguiente va a quedar lo más parecido a lo que estaba antes por eso cambiar la opinión de una persona cambiar la opinión de un candidato para ciertos grupos es tan complicado porque eso representa una modificación que el mismo sistema de representaciones se niega hacer la hace pero es con mucho tiempo con mucho trabajo y queda lo más parecido a lo que había antes continuemos bien tercer momento ¿qué es un sesgo o una heurística? ¿sí? las heurísticas digamos son atajos mentales que todos utilizamos a diario en nuestra toma de decisiones y juicios continuemos por lo general la heurística o sesgo son útiles son cruciales para llevar a cabo miradas de decisiones que enfrentamos a diario sin pensar demasiado en cada una ¿por qué? porque hay decisiones que cuando nosotros estudiamos la toma de decisiones hacemos todo un complejo como estamos haciendo hoy vemos el filtro lo analizamos vemos que llega vemos que sale pero en la vida cotidiana nuestra eso es una cosa que pasa en pocos momentos ¿sí? entonces esos atajos son los que me permiten a mí no tener que estar repasando constantemente la información que me llega voy a ponerles un ejemplo para mostrar cómo funcionan esos atajos cuando uno está aprendiendo a manejar un carro principalmente un carro mecánico uno empieza y el profesor le dice bueno usted tiene que mirar que la caja de cambios esté neutro meta la llave pise el freno quita el freno de mano prenda prenda el carro mire a los lados mire retrovisores ¿sí? después entonces onda el clutch meta primera el embrague meta la primera ¿sí? vaya soltando despacio y uno lo que piensa en ese momento es nunca voy a aprender a manejar carro ¿sí? ¿qué es esto tan complejo? ¿qué son este montón de pasos? y a la medida que usted va montándose y montándose y montándose al final usted llega y se monta un carro y casi que ni mira si tiene agua o si tiene gasolina ¿sí? se mete la llave y arranca y si tiene poquita uno ya llega y mira y se vea así chancleteado llego a donde voy ¿sí? porque ya ese sesgo o esos atajos me permiten a mí poder hacer eso en fracciones y la tendencia nuestra es hacerlo cada vez más rápido sucede en el proceso de aprendizaje a los niños por ejemplo les cuesta muchísimo coger un lápiz ¿sí? utilizar el renglón no salirse y escribir dos o tres palabritas es un reto pero ese proceso a través del aprendizaje la repetición lo empieza a hacer muchísimo más rápido ¿sí? entonces esos atajos a nosotros nos permiten procesar más información hacerlo de manera más rápida y sobre todo nos ha permitido lo que lo que lo que es la supervivencia ¿sí? hay momentos donde yo no me puedo quedar filosofando ¿sí? cuál es la mejor decisión sino que yo simplemente entro y miro pues tengo dos dos detergentes y es lo que más me gusta pues por por un filtro que tengo por una historia de vida porque me ha ido mejor y lo hago así ¿sí? yo no me puedo quedar ahí y digamos que estas segurísticas me permiten a mí hacer ese proceso más rápido y que yo no me quede como repitiendo la información y no me quede repitiendo los pasos ¿cuál es el problema? que en algunos momentos me falla ¿sí? me falla a la hora de tomar una decisión pero como les decía al inicio no se trata aquí de decir que son negativos sino que eso hace parte de nuestra manera de procesar y en muchos casos nos ayudan también a hacer nuestra vida más llevadera nada más piensen ustedes que uno se quedara con todas las las decisiones que tiene que tomar un día haciendo un proceso de debate y de análisis ¿sí? pues nuestra vida no sería no sería viable o sea gastaríamos muchísima energía haciendo eso entonces esos atajos son necesarios continuamos listo yo les traje unos ejercicios para mirar qué tan fácil cae uno porque hay un sesgo que lo lleva a pensar que a uno no le pasa entonces quiero que miren esta imagen y se den cuenta la propensión que nosotros tenemos a engañarnos fácilmente esta ilusión nos muestra dos mesas que son exactamente iguales pero por un efecto visual nosotros miramos una mesa más grande que la otra o más larga que la otra la otra la vemos más ancha yo he hecho el ejercicio de medirla con varias herramientas y siempre siempre me causa mucha curiosidad que sean dos mesas que tengan el mismo tamaño a pesar de que uno las mire y las mira en formas distintas las ramas las rayas horizontales nos hacen ver los objetos más anchos las rayas verticales nos hacen ver los objetos más largos a pesar de que el tamaño es igual ok siguiente vemos esta que se denomina la heurística 3D que nos permite este es un fenómeno que lo trabajan mucho los diseñadores plásticos y los artistas son tres dibujos exactamente sombras con el mismo tamaño pero los efectos de 3D nos hacen parecer que uno fuera más grande que los otros bien cuál es la intención mía con este ejercicio de estas dos imágenes mostrarles lo proclives que somos a tener a tener errores que nuestro sistema de hecho está mal dado a que comete errores a que tenga aciertos a que tenemos sesgos porque nuestra propia naturaleza nos hace así porque se necesita como mecanismo de supervivencia que hay que aprender cómo convivir con ellos y a saberlos manejar pero darnos cuenta que también también nos pasa a cada uno de nosotros y pues eso de acusar al otro de sesgado digamos no tiene sentido en la medida en que uno dice bueno también a uno le sucede y también yo lo necesito el asunto es saber como hasta qué punto puede un sesgo perjudicar la opinión que yo estoy dando o puede llevarme de pronto a una a una interpretación digamos que como pues como muy errada de lo que las cosas son pero pues eso lo debatimos adelante vamos a ver algunos ejemplos continuemos bueno heurística o sesgo de confirmación ¿qué es? es la tendencia a interpretar la información nueva de forma que sea compatible con las teorías ideologías y convicciones que tenemos esta es una de las heurísticas así más importantes y más presente en nosotros la información que a nosotros nos llega pongamos el caso de la minga porque la tenemos más cercana emocionalmente puede haber una conexión más grande la información que nosotros solemos seleccionar digamos los periodistas que solemos leer terminan siendo en muchos casos los que corroboran la información que yo ya tengo en mi filtro de predisposiciones difícilmente yo hago una lectura de un periodista o de un programa o de un noticiero que yo sé que me va a decir una cosa contraria a la que yo quiero leer ¿por qué? porque para mi organismo para mi sistema de representación es mejor es supremamente desgastante tener que asimilar una información que no es coherente con la que yo tengo ¿sí? y de la información que me va a llegar para mi va a ser relevante exclusivamente la que me confirma a mi lo que yo ya quería escuchar ¿sí? esto explica mucho y nos suele pasar con los amigos cuando uno les escucha decir vea hay muchas mujeres embarazadas y usted sale y pues finalmente suelen ser las mismas en términos estadísticos pero las personas las mujeres que uno termina mirando son digamos los que me corroboran lo que yo ya estaba lo que yo ya estaba diciendo si yo si yo quiero ver mujeres embarazadas y salgo pues termino diciendo que hay muchas mujeres embarazadas porque solamente van a ser relevantes las que me confirman mi hipótesis ¿sí? o mi idea inicial ¿sí? sucede en sucede en política de manera igual ¿sí? si yo tengo una una aversión por decir algo a Donald Trump o tengo una aversión a un presidente como Maduro la información que para mí va a ser relevante va a ser la que me confirme mi aversión ¿sí? o mi simpatía ¿sí? la otra no le voy a prestar atención ¿por qué? porque es desgastante para mi organismo prestarle ¿sí? de entrada yo ya genero un rechazo y pelear contra eso es supremamente difícil y es más fácil seguir leyendo o seguir buscando los periódicos o leyendo los periodistas que van a decir la información que yo quiero encontrar ¿sí? continuemos efecto encuadre ¿qué es un efecto encuadre? ante la misma cuestión o ante el mismo problema reaccionamos diferente en función de cómo se presenta ejemplo cuando inició todo lo de la pandemia y a mí me muestran que de cada de cada mil personas mayores de 80 años sobrevive una o sobrevive en dos yo puedo hacerle hacer relevante las 998 personas que murieron o las dos que están vivas y dependiendo de yo como lo encuadre la información va a ser recibida de cierta forma ¿sí? eso lo vimos por ejemplo al inicio de la minga o con la campaña del presidente Trump cuando fue a la Florida cuando fue a la Florida y habló de los de todo el fenómeno que sería o de todo lo relevante que es que un personaje o un candidato como Petro no llegue a la presidencia y puedo hacerle eco a eso o puedo hacerle eco justamente a los que dicen lo contrario y empezar a decir que no es representativo que Donald Trump no va a ganar la presidencia dependiendo de yo como lo muestre la gente va a reaccionar de una manera o va a reaccionar de otra ¿sí? y los medios de comunicación son muy hábiles en eso por ponerles un ejemplo más cercano el director de la de la de del gremio de industriales planteó algo sobre de por qué la minga es problemática para la recuperación económica ¿sí? y empezó a decir vea aglomeraciones fue covid y ese se presentó el mismo fenómeno desde el lado que quiere escuchar ciertos sectores económicos ¿sí? pero hay otros otro tipo de noticias que lo mostró desde las desde las dificultades que pasan las comunidades indígenas y frente a la necesidad que tenían de marchar por reclamar unos derechos entonces dependiendo de yo como lo muestre encuentro más o menos simpatías con algunas personas dependiendo del dependiendo de del filtro de predisposiciones que tenga si mi filtro de predisposiciones es muy proclive al discurso de los industriales pues me voy a sentir digamos cercano a lo que digo el de la ANDI pero si mi filtro es muy cercano a digamos a las dificultades que pasan las comunidades indígenas y soy más sensible hacia su problemática entonces voy a sentirme más ubicado por la noticia presentada desde el lado de los indígenas ok continuemos tenemos el efecto a lo que es otro sesgo que es dejarnos deslumbrear por un aspecto de alguien o de algo y empezar a agregar una serie de características que no están presentes ahí si continuamos les muestro el ejemplo típico entonces tenemos este personaje eso pasa mucho con los personajes que son atractivos y es que uno a una cualidad que es su atractivo físico le suele agregar otras cosas por ejemplo que es una persona inteligente que es una persona ordenada que es una persona interesante que es una persona o sea uno mira esta foto y dice no puede causarle daño a los demás o sea debe ser una persona buena entonces este efecto a lo nos lleva alrededor de una característica en específico agregar otras sucede en el caso contrario por ejemplo cuando uno cuando uno está en la calle de un habitante de la calle a una característica como puede ser el olor le empieza a agregar otras le empieza a agregar peligro está amenazado que lo va a robar que pronto lo va a agredir y no necesariamente están ahí pero son cosas que por heurísticas porque yo tengo que pensar así de manera rápida yo empiezo a asociar claro se puede prestar para prejuicios se puede prestar para para digamos para principalmente para prejuicios pasa por ejemplo con las comunidades indígenas que uno a una serie de características empieza a agregar de otras a cierto tipo de música le agrega a otras que no necesariamente están ahí pero que nosotros por sesgo es decir por tener que pensar rápido por tener que tener una respuesta sobre todo de carácter adaptativo nosotros agregamos porque necesitamos en primera instancia digamos sobrevivir a la situación en la que estamos continuemos otra paradoja de la abundancia que que es la paradoja de la abundancia la dificultad que nosotros tenemos para tomar decisiones cuando tenemos una gran variedad de opciones le da un poco más Jaime adelante le sucede por ejemplo cuando vamos a votar o sucede cuando tenemos que elegir zapatos si queremos muchos zapatos o sucede cuando tenemos que elegir que ponernos cuando nuestro closet ya no le cabe más entonces nosotros tampoco como seres humanos también nos cuesta mucho tomar una decisión cuando hay una abundancia de posibilidades entonces digamos a nosotros tenemos que recortar un poco y en algunos supermercados lo hacen disminuir un poco las opciones porque cuando son tantas a los seres humanos nos cuesta muchísimo tomar una decisión uno recuerda la historia de la pobre viejecita que no tenía el problema de la pobre viejecita radica en que ese sesgo nos lleva a no poder tomar una decisión justamente porque tiene tantas posibilidades para elegir que le cuesta tener como una clara ante tanta diversidad y pasemos a una una última la jurística del ancla avanzamos a la hora de tomar una decisión necesitamos un punto de referencia para hacer el corporativo que es un punto de referencia así como nos cuesta tanto tomar una decisión cuando tenemos muchas opciones a nosotros nos cuesta mucho tomar una decisión cuando solo hay cuando no tenemos algo con que hacer una comparación por eso en campañas como la de Donald Trump es tan importante para él mostrar qué es lo diferente a él para que sus electores que es digamos un nicho de mercado electoral que él tiene muy muy claro y muy definido puedan tener una clara diferencia con lo que es el otro candidato o sea que sepan en qué es distinto al otro porque para tomar decisiones a nosotros nos hace falta comparar nos hace falta decir vea esto es diferente a esto porque si no nos cuesta mucho valorarlo por sí mismo hay un ejemplo de una empresa muy conocida en Estados Unidos que empezó a hacer fue la primera empresa que hizo máquinas de pan y le costaba mucho vender porque no había otra empresa en el mercado con que competir al final le tocó hacer otra misma máquina para poderse dar cuenta que si la gente la pudiera comprar para que pudiera decir bueno yo sé que que es esta máquina y que es diferente a esta y soy capaz de dar las características en lo que es diferente y por eso me la llevo y por eso es muy importante la frase que dice abajo el peso que tiene la primera información que yo recibo de algo como les decía la primera impresión por principio económico es la que se va quedando entonces esa primera información que a nosotros nos llega es la que se empieza a ir consolidando dentro de nuestro filtro de predisposiciones y por sesgo de confirmación a nosotros nos resulta más fácil irnos confirmar conseguirnos confirmando esa idea que cambiarla y eso es una cosa que está en la naturaleza humana a eso estamos sujetos todos no podemos huir a este problema siempre lo tenemos ahí presente en algunos casos para nosotros es muy valioso sostenerlo porque nos ayuda a hacer procesos más rápido porque nos ayuda a tomar decisiones más rápido porque podemos emitir juicios más rápido pero en otros casos nos lleva a cometer pues grandes errores bueno ya para cerrar entonces mi presentación voy a retomar entonces partimos de un filtro de predisposiciones que nos permite analizar la información que nos llega y sacar unas conductas y este filtro de predisposiciones lo hemos ido construyendo y es mi hipótesis a partir de un principio del menor gasto energético en la forma en que nos representamos el mundo y este principio del menor gasto energético nos lleva a cometer unos errores a cometer unos atajos que en la bibliografía que utilizamos hoy se llaman sesgos o se llaman heurísticas y esto nos permite comprender cuando a una persona le dicen vea es que lo que usted está diciendo es sesgado para ver si es si es un uso adecuado del término para poder mirar noticias y poder decir vea ahí están dándose ciertos sesgos y poderlos enumerar vea está este sesgo o nombrar está este sesgo está este efecto encuadre está está esta idea que pusieron y que lo que hacen es seguirla reforzando para por sesgo de confirmación porque los medios son muy conscientes de que nosotros nos vemos afectados por ellos también son muy conscientes que ellos tienen un nicho de mercado hacia el cual va dirigido la información y utilizan un efecto encuadre y se la muestran de manera tal que sirva para ese nicho de mercado que ellos tienen y porque saben que la repetición constante de la información pues también hace que de alguna manera se vaya como confirmando las ideas que ellos ya tienen hasta ahí ya concluye quiero pues ya abrir como el espacio para las preguntas para los comentarios no sin antes invitarlos a las lecciones de teoría política que nos ofrece la Universidad de Medellín todos los miércoles de 4 a 6 pm la inscripción es gratuita la invitación es con mucho gusto es un programa muy bien pensado con profesores muy juiciosos a la hora de hacer sus análisis el horario es de 4 a 6 entonces los invitamos a que participen a que nos acompañen y hasta ahí ya cierro y ya hablamos al espacio Jaime de conversación pues muchas gracias Carlos por esta ilustración que nos has hecho sobre ese papel que tienen los sesgos en la formación de la opinión pública yo creo Carlos que pues algunas personas en la audiencia que nos han acompañado durante estas 21 semanas que ya tiene pues el programa al aire funcionando ininterrumpidamente coincidirán conmigo en que nosotros hemos venido armando Carlos una línea de comprensión sobre este tema y esta esta conferencia que nos has compartido se conecta muy bien también o se conecta muy bien con el tema de arquetipos políticos y con el tema de metáforas cierto con el tema de arquetipos políticos y metáforas y ya nos va dando unos elementos importantes inclusive en temas de marketing político y electoral y se va a enlazar también dentro de 20 días con una mirada que Doris Gómez pues también una compañera politóloga no sé si pronto la recuerdas politóloga ya también del Nacho nos va a compartir sobre bueno digamos las estrategias de campaña en el marco de las elecciones de los Estados Unidos de hecho pues gran parte del reto que tenemos en Hablemos de Ciencia Política es de ir tratando de conectar los programas para que la gente pueda ir haciendo pues como un seguimiento en línea de ellos cierto entonces muy interesante tu intervención Carlos mucha gente ha hecho comentarios a propósito pues como de tu propuesta hay algunas preguntas yo voy a ir leyendo algunas de estas algunas de estas preguntas para que comencemos a abrir el debate precisamente una pregunta de Sergio Cardona Sergio nos ha acompañado ya durante varias semanas en Hablemos de Ciencia Política aprovechar Sergio hermano para saludarte y Sergio nos dice lo siguiente la opinión actualmente está muy cargada de verborrea como motivar una opinión que no cree sesgos como de pronto que es lo que hay que hacer cual sería una fórmula Carlos si de pronto has tenido oportunidad de reflexionar sobre ella para crear opinión sin sesgos o de pronto crees que eso no es posible realmente porque nosotros de bueno por nuestra forma de actuar inclusive natural ya tenemos una propensión hacia esa formación que decirle Carlos a Sergio yo tengo varios elementos que hemos que he estado rastreando y uno que me parece bien interesante la la democracia como tal nosotros siempre la hemos definido como el gobierno de la opinión y una de las cosas para mí más importantes que tiene un gobierno de la opinión es la posibilidad de disentir disentir entendido en términos distintos a a a a que no digamos el término o el disentimiento con la finalidad de no pensar que la democracia tiene que generar conflicto como se le llama a veces ¿sí? es muy difícil que nosotros nos podamos o sea nosotros nos vamos a deshacer de ese filtro ¿sí? eso nos va a acompañar siempre ahí está nuestra historia de vida nuestra familia la gente que está a nuestro alrededor sesgos emociones pero digamos que un punto que es crucial dentro de las democracias o dentro de la cultura democrática es aprender que las personas tienen tienen posiciones distintas ¿sí? y a eso voy con lo del disentimiento posiciones distintas en el sentido en que usted puede estar a favor puede estar en contra puede no llamarle mucho la atención pero que logremos cierta cultura de la democracia que permita que yo pueda decir que no me gusta la minga o que me gusta la minga o que me es indiferente la minga y no por eso tengamos que llegar a la agresión ¿sí? o sea finalmente ese es el asunto de la democracia no es un gobierno de quienes son mis amigos y quienes son mis enemigos y quienes están conmigo y los que no están conmigo están sesgados sino como como dentro de nuestra cultura política aprendemos a convivir con personas que sienten de la opinión mía una cultura política de la democracia sí ahí hay yo creo que hay como dos fenómenos Carlos tú me corregirás si me equivoco pero hay un fenómeno digamos estructural en nuestro modo de ser político que pues nos lo va a expresar mejor la cultura política y vale la pena traer a este programa precisamente estudiosos que hay en nuestro campo sobre cultura política y esa cultura política va a determinar muchos fenómenos uno de ellos pues la opinión pública ¿cierto? entonces quiere decir que uno quizás si quiera corregir la opinión en esa cultura política tiene un escenario perfecto para intervenir ¿cierto? como para tratar de cualificar de manera tal que la respuesta de los ciudadanos y de las personas pues sea mucho más mucho más pertinente a propósito de todo lo que sucede porque también lo cierto es que así como dentro de la ciencia política hay una línea de comprensión sobre este fenómeno también en la vida política y en la actividad se utiliza este fenómeno sabiendo digamos cómo está funcionando para muchos propósitos ¿cierto? la manipulación política es hoy yo creo que una realidad en América Latina por lo menos incluso en nuestra sociedad la conocemos pues de una manera muy marcada muy bien también tenemos aquí a Gladys Gladys María Tamayo se ha conectado con nosotros nos dice Carlos felicitaciones por dicha presentación los conceptos son muy claros y precisos esperamos poder verte y escucharte en otra oportunidad qué bueno Gladys que nos acompañaste pues el día de hoy profe excelente tu redacción Fraser Bedoya Esprilla bueno cepillo pues que no deja de recibir Carlos aquí en Hablemos de Ciencia Política Marcela Vázquez que pues aprovecho para saludarla y agradecerle todo su apoyo Hablemos de Ciencia Política nos dice Carlos muchas gracias excelente Marcela te cuento Carlos ha sido una persona clave también acompañando este proceso ella también dice cómo se pueden generar mejores liderazgos políticos qué características debe tener este líder para poder tener reconocimiento y poderlo ver como buen administrador y de los requerimientos que tiene nuestra sociedad bueno el tema de crear liderazgos políticos Carlos de pronto lo has abordado cómo cualificar estos liderazgos políticos sobre todo pues en nuestro país donde estos liderazgos son muchas veces tan conflictivos ¿no? pues digamos que avanzan alrededor del conflicto sí yo decía he trabajado algunos elementos de liderazgos sobre todo en relación con el marketing porque digamos que los estudiosos de las ciencias sociales y de las ciencias humanas de entrada somos como muy reacios un poco al ejercicio del marketing porque siempre lo hemos relacionado mucho como con la propaganda y como con el recurso digamos al engaño para buscar electores pero hay una digamos hay una nueva formulación del marketing político que nos lleva un poco más a la idea de la proyección y de hacer y de generar marcas líderes potentes ¿sí? y que es una marca líder potente y coherente que aquello que la marca representa y en este caso los candidatos sea completamente coherente con los valores que quiere proyectar ¿sí? se trabajan desde ahí hay estrategias porque muchas veces no se percibe hay muy buenos liderazgos en regiones yo conozco algunos pero son digamos no son tan tan visibles y no son tan perceptibles entonces el marketing también se puede encargar ahí de empezar a hacerlo relevante pero desde una coherencia de esas marcas ¿sí? que en este caso pues son unos políticos pues desde ahí es donde lo he abordado ¿sí? y con eso hemos podido como enganchar un poco más a los estudiantes de las ciencias sociales porque porque digamos que tienen un conocimiento disciplinar muy bueno ¿sí? muy bien trabajado que hace falta que lo llevemos al escenario público ¿sí? que el historiador no se quede solamente en la cátedra que los politólogos no nos quedemos solo en la cátedra ¿sí? sino que podamos de alguna manera llevar nuestro conocimiento también a la administración a las asesorías con administradores ¿sí? a hacer guías en términos de marketing a un tipo de liderazgo más responsable digámoslo así y perderle un poco el miedo sobre todo los que nos formamos en ciencias humanas a la administración a la parte pública y también al acercamiento con la parte privada o sea hay que lograr otra vez conectarnos y sí y digamos llevar un poco de lo que nosotros estudiamos también a esas esferas ¿sí? Muy bien un excelente propósito Carlos en realidad los politólogos y las politólogas en su proceso de formación nunca se se alcanzan a imaginar la capacidad de transformación que hay al interior de un partido político y una campaña electoral ¿cierto? si es bien orientada ¿cierto? si soy capaz de construir una estrategia de comunicación por ejemplo que tenga cierto grado de respeto de consideración por la dignidad humana de los otros candidatos los impactos que eso puede tener en la transformación democrática del país Sergio Cardona también nos dice la opinión actual está muy cargada de sesgos de borrea bueno ya la habíamos ya la habíamos leído qué pena que fue que quizás me corrió el chat Lugde y Salim nos dice mil gracias por la charla nos permite ver una visión más completa sobre nosotros mismos como humanidad si de parte el trabajo que estás haciendo Carlos es un trabajo que también nos da cuenta mucho de la condición humana digamos de nuestra naturaleza de comportamiento de cómo creamos los juicios y bueno pues por supuesto está dirigida a un fenómeno central de la vida política que es la opinión pública pero estás también contando una parte de cómo somos los seres humanos como nos dice Lugde y Salim ¿cierto? Sí sí de hecho si hay algo que a mí me ha parecido bien particular ha sido en el ejercicio con los estudiantes es como hacerlos conscientes porque normalmente uno es muy dado a pensar que a uno no lo afecta pero claro pero eso es una cosa muy cotidiana yo también prendo leo la prensa y me encuentro con noticias que no están muy acordes con mi manera de pensar y de entrada uno es muy reacio entonces ese fenómeno le permite a uno decir vea no es que yo también también estoy sesgado a mí también claro me gusta leer lo que me confirma lo que yo ya lo que yo ya creo yo no quiero escuchar la contraparte y tengo formación politológica ¿sí? entonces no es una cosa que a la que uno esté ajeno o sea es una cosa muy de la condición humana y muy de las democracias ¿sí? las democracias las personas votamos con nuestros sesgos votamos de manera emocional ¿sí? votamos por lo que otro nos dijo votamos por nuestro grupo social al que pertenecemos y desconocer eso es desconocer cómo se dan las elecciones eso está ahí presente ¿sí? y no es una cosa de los colombianos o sea eso es una cosa de nuestra naturaleza humana eso le sucede a todos ¿sí? digamos en unas democracias más consolidadas también se dan o sea es que esta literatura de los sesgos no es una literatura que solo la leamos en Colombia o sea esto es una cosa de repercusión global nada menos a propósito del tema que mencionas de las emociones que se ha vuelto en un tema tan recurrente al interior de las campañas políticas y electorales como buscar conectarnos con esa emoción que está en el votante recordar al profesor Carlos Andrés Pérez un profesor acá muy connotado en la ciudad de Medellín el director del CAEP en su manual de marketing político y de marketing también de gobierno ¿cierto? este es un manual donde hace un abordaje muy interesante ojalá algún día podamos tener a Carlos Andrés aquí un abordaje muy interesante sobre el marketing electoral y también sobre el marketing que deben hacer los gobiernos ¿cierto? y en este manual el profesor Carlos Andrés comienza diciendo hay un momento específico en su proceso de formación en que se da cuenta de la importancia que tienen las emociones ¿cierto? que la gente sale con una emoción a votar y que es necesario gestionar esas emociones pues dentro de las campañas electorales y sus estrategias de comunicación ¿cómo gestionar esas emociones? y nosotros de pronto Carlos lo que hemos visto en los últimos años es cómo manejan nuestras emociones digamos alrededor de las campañas y unos días estamos indignados y tenemos rabia contra determinados sucesos o personajes y en otros días estamos enamorados de una persona pues al punto de que si la si tuviésemos la oportunidad de verla en la calle seguramente iríamos donde ella para abrazarla ¿cierto? entonces vivimos con un ejercicio de control muy fuerte desde nuestras emociones ¿cómo has visto de pronto esa experiencia Carlos? esos son son fenómenos muy bueno y muy bonito de analizar porque porque la emoción es la que genera la fidelización ¿sí? sí digamos que hay campañas políticas que van van dirigidas a la parte racional y dan una serie de justificaciones de por qué el candidato que ellos representan o que ellos dicen ser es el mejor y entonces es honesto es correcto pero se les olvida de alguna manera que la fidelización que nosotros tenemos y no solamente se dan los políticos también se dan las marcas ¿sí? se da en términos emocionales y uno cuando llega a una fidelización en términos emocionales incluso hasta puede ver las fallas las fallas en el producto las fallas en el candidato pero ya hay una fidelización ¿sí? hay una parte bien particular en estos días que estaba leyendo un texto sobre marca personal que decía ponía como ejemplo los equipos de fútbol cuando usted logra una buena fidelización su equipo ya no tiene que ganar ¿sí? claro es necesario porque ya usted está emocionalmente conectado entonces ya no va a la parte racional si finalmente le dan a usted una serie de justificaciones porque su equipo no es el mejor usted al final ni le para bolas porque emocionalmente ya está enganchado y así sucede en política yo puedo mostrarle todas las fallas del candidato que a usted le gusta todas las que pueda ver y la gente va a seguir conectada a ese candidato porque la conexión ya es emocional o sea el nivel de fidelización que se logra ahí es muy grande claro claro muy bien tenemos una pregunta también de Juan Alberto Correa voy a tapar un momento a Carlos para leer la pregunta dice buenas noches tengo dos preguntas ah bueno son dos preguntas relacionadas entre sí ¿cómo influye la edad y la experiencia en esos sesgos de la opinión creación reforzamientos etcétera es una primera una primera pregunta ¿cómo influye la edad y la experiencia? y dos se habla mucho de los medios en la generación o afectación de la opinión pública y la opinión política bueno pero otro factor es la educación tanto pueden tener los docentes en la formación o posible manipulación política de sus estudiantes gracias y cordial saludo aprovecho pues para saludar a Juan Alberto Correa que pues ya nos ha acompañado en varios programas gracias Juan por estar siempre ahí y por aportar tus preguntas y a veces tus posturas también para ayudarnos a comprender muchas gracias Juan ¿qué decirle a Juan Carlos? vamos a iniciar por la parte de la edad es que lo de la edad también también depende mucho ¿sí? hay por ahí un dicho que dice que una cosa es tener 40 años de experiencia y otra un año repetido 40 veces ¿sí? claro cuando yo cuando yo planteo esto es porque obviamente la edad es un factor que uno le va ayudando mucho en la medida en que la experiencia también le va permitiendo de pronto alejarse de la parte emocional la formación las experiencias de vida puede generar a uno cierta cierta apertura pero también hay que pensar es como yo los he vivido porque también puede ser que yo tenga cierta edad pero finalmente no me ha dado la posibilidad de otras experiencias de aperturas de lecturas de análisis de convivencia con personas que permitan ciertas modificaciones entonces la edad es un factor que depende también de yo como lo de yo como lo he vivido pero digamos que también también con el tiempo la experiencia digámoslo así es uno de los factores que también me lleva a mí a tomar más sesgos hay sesgos que se dan por experiencia yo les aseguro y espero no ser muy susceptible con el tema porque porque es emocionalmente delicado pero por ejemplo lo que sucedió con el avión del equipo de Brasil no le pasa a un novato cuando vino a Medellín ¿por qué no le pasa a un novato? porque un novato por lo mismo hecho de ser novato lo lleva siempre a estar corrigiendo constantemente bueno si hay combustible si pasa esto si tiene esto venga saco mi lista de chequeo que no me vaya a pasar nada pero tantos años de experiencia también son los que lo llevan a uno a cometer errores justamente por la experiencia que yo tengo frente a algo hay muchos sesgos que se dan no porque soy nuevo en algo sino justamente porque tengo muchísima experiencia en él como en el caso del avión y puedo mencionar muchos otros que se dan por la experiencia que yo ya tengo en algo que me confío que paso de la información que tengo una incógnita más rápido porque ya tengo mucha cancha en ese campo entonces vea que también la edad es una cosa que también depende y la segunda es una pregunta que me parece muy interesante que tanto puede influenciar un profesor porque me hace recordar uno de los textos que yo todos los años vuelvo y lo leo y siempre me gusta más que es la respuesta a la pregunta que es la ilustración de Kant y da una responsabilidad que uno a las personas de no decirle al otro qué pensar sino de llevarlo a que él mismo busque el camino y eso es una cosa muy bonita en ese texto y yo lo relaciono bastante con el trabajo de los profesores mi tarea no es decirle al estudiante qué piense mi tarea es motivarlo para que ellos busquen su propio camino y sus propias respuestas en la carrera de ciencia política nosotros nos llegan estudiantes con distintas tendencias y de alguna manera nosotros también nuestra tarea es permitirle a ellos dentro de sus tendencias sus gustos finalmente es un estado democrático que busquen que busquen que busquen lo que les ayude a fundamentar sus ideas a fundamentar su posición porque tampoco se trata en una democracia de que el estudiante piense lo que pienso yo de que si yo tengo digamos una simpatía por un partido entonces él llegó hizo su tarea cuando se convirtió al partido mío porque en eso no consiste el ejercicio democrático me gustó este candidato me alegra mucho y dentro de un marco de la cultura política deberíamos permitir o no influenciar para que el estudiante el estudiante no encontró la luz o el estudiante no es un ilustrado o el estudiante no aprendió por el hecho de que se haya pasado a simpatizar con mis ideas ese también es un sesgo en el que uno puede caer el otro no está equivocado porque piensa distinto a mí claro muy bien Leonardo quien también estuvo en la sesión pasada y que bueno que bueno que estés aquí Leonardo nos dice la política es hacer posible lo deseable el marketing político es hacer deseable lo posible bueno es una buena buen juego de palabras la política es hacer posible lo deseable y el marketing político sería hacer deseable eso que de pronto va a ser posible y Ángela Usma Guirre nos dice cómo acercar a los jóvenes de la básica secundaria a tu idea central cómo un buen cuál sería un buen inicio para la formación política cómo si de pronto entiendo bien el propósito de Ángela quien saludo y que agradezco por estar aquí ella nos dice cómo sería un buen inicio para la formación para la formación política de los jóvenes de la básica secundaria ¿qué tendríamos que hacer con eso? bueno de pronto tú has dado allí Carlos una puntada y es y es la lectura de Kanda ¿cierto? en ese texto de qué es la ilustración y de unos autores que digamos que tocan fibras y contrastan ¿cierto? que nos ayudan pues de pronto a tener ciertos choques que son necesarios para entrar en conciencia y no pues propiamente lecturas partidistas lo que decías bueno pues una cosa es de pronto conocer unos matices ideológicos plurales que permitan que incluso las personas encuentren sus gustos y se encuentren en ellos y otra cosa es intentar pues como brindar una sola orientación ideológica dentro de unas propuestas de lectura o qué piensas Carlos sobre el tema bien pues yo he tenido como la la fortuna de de trabajar con los muchachos de esa edad durante mucho tiempo y en diferentes estratos sociales de la ciudad de Medellín y me parece que una una muy buena experiencia con ellos es es llevarlos y eso está casi que la idea con la que arrancamos el asunto de la de la cultura política de la posibilidad de disentir digamos que el disentimiento nosotros todavía nos falta mucho trabajar trabajar esa idea del disentimiento estamos enmarcados en todavía en los planteamientos de Schmitt de la política de una relación amigo-enemigo y digamos que hay quienes usufructúan políticamente de esa relación amigo-enemigo y de diversos sectores que cuando digo usufructúan es que sacan ganancias de plantearnos a nosotros la política como si se tratara de quién es mi amigo y quién es mi enemigo quién está de acuerdo con lo mío y el que no entonces está contra mí y empezar a ampliar un poco más el panorama si hay algo que caracteriza la opinión pública es que no hay posiciones homogéneas la opinión pública está caracterizada justamente porque hay contradicciones porque hay contrariedades y eso es finalmente lo que lo enriquece si fuera una cosa homogénea no estaríamos hablando de una democracia estamos hablando de otro tipo de gobierno y se supone que constitucionalmente nosotros no estamos en otro tipo de gobierno eso es una democracia y la democracia hay que seguir fortaleciendo la posibilidad de disentir y ser muy cuidadosos con los que nos quieren llevar a que ese disentimiento está enmarcado dentro de una relación de enemistad o de una relación de como de de un enemigo porque muchas veces no lo son la gran mayoría de las veces no lo somos simplemente tenemos tenemos disentimiento frente a ciertos temas pero podemos seguir teniendo un trato cordial y podemos llegar a negociar posiciones y a negociar decisiones yo creo que con los muchachos ese es un muy buen ejercicio yo les llevaba a ellos unos textos cortos y aprendíamos a ver cómo discutía cómo discutimos con los sofistas cómo discutimos con las ideas de platón leer aristóteles pero venga díganle algo aristóteles que no les guste o sea aprender también a tomar distancia frente a los mismos autores frente a lo mismo que aparentemente uno no puede decir que no está de acuerdo y muchos me decían no pero es que es aristóteles no dígale algo dígale algo que usted esté de acuerdo pero aprenda también a a decir cosas que usted no esté de acuerdo con él sin que necesariamente caigamos en en digamos en una cosa de como de extremos incluso hasta la posibilidad a veces con los muchachos de pues dígame que tampoco le gusta la filosofía así que yo no me lo tomo personal y uno logra como también engancharlos y permitirles eso siendo conscientes que también que tampoco pues hacemos milagros o sea la educación también tiene unos límites pero dentro de esos límites sí hay mucho trabajo que podamos hacer finalmente carlos pues los desarrollos de todos estos pensadores inclusive pues precisamente aristóteles están muy marcados por lo que él encontró digamos desde su juicio equivocado en su maestro cierto en platón entonces la posibilidad pues de avance en la historia del pensamiento ha sido precisamente esa que encontremos eso que no nos gustó cierto cuando tú dices dígale eso que no le gustó aristóteles yo creo que ese fue el camino que en gran parte siguió aristóteles o por lo menos en la parte que nosotros conocemos pues desde desde la teoría política cierto porque pues aristóteles es digamos más allá pues como de la política muy bien está esta noche con ah bueno sí que querías comentar carlos otra cosita cortica y con lo que arrancamos es régimen de opinión no es el régimen de la verdad o sea este no es el régimen de la caverna de platón donde hay alguien iluminado que tiene una cognición superior a la de los demás pudo encontrar cuál es el camino la verdad la vida y la luz la democracia es el régimen de opinión y en un régimen de opinión nos vamos a encontrar distintas opiniones sí entonces con eso es con lo que hay que aprender a vivir digamos que si fuese un torneo deportivo pues lo ganaron fue los sofistas el torneo no lo ganó platón sí por más simpatías que tengamos por más que lo por más que nos guste estamos por más central que sea exacto muy bien muy bien está con nosotros esta noche Carlos el profesor Juan Carlos Arenas con Juan Carlos vamos a tener la oportunidad de compartir dentro de 15 días una mirada sobre precisamente las elecciones cierto él va a estar acá con nosotros posterior a las elecciones de los Estados Unidos Juan Carlos es un profesor pues reconocido por su trabajo en el tema de partidos políticos de elecciones incluso tiene un buen número de publicaciones sobre elecciones subnacionales y nos dice el profe Juan Carlos cuando se reflexiona sobre la opinión no se trata de establecer la verdad sino más bien comprender cómo se forman las creencias compartidas creencias que tienen efecto en algunas tomas de decisiones y nos ofrece esta pregunta cómo podría vincular estos presupuestos para analizar el llamado voto y opinión ese ese digamos incluso pues es una de las yo diría de las categorías que suelen utilizar los mercadólogos electorales es cierto bueno vamos a intentar pegar en el voto de opinión vamos a alejar del voto duro porque de pronto ya tiene una decisión fuerte vamos a intentar pegar en el voto de opinión has establecido algún trato pues algún intento por vincular este trabajo que has venido realizando Carlos con el voto de opinión ok desde el marketing si pues cuando uno analiza los nichos y cuando tiene establecido bueno cuál es mi voto duro mi voto blando y el voto que de alguna manera voy a voy a conquistar el voto de opinión también tiene una cosa que es bien complicada y es y es que es un voto que que normalmente tampoco es tan tan seguro tan seguro su participación tan seguro a veces donde lo encuentro tan seguro cuál es la estrategia que voy a emplear para para poderlo cautivar cuál es el mecanismo que yo utilizo digamos que eso es como para mí algo de lo complicado este voto de opinión ¿sí? ¿cómo lo ubico? ¿cómo lo defino? ¿cómo lo delimito? ¿y cuál es mi estrategia para llegar a él? a mí se me hace se me hace muy complejo y cuando lo trabajamos en el marketing político es difícil sobre todo porque digamos que las últimas campañas están muy marcadas dentro de la del fenómeno de la de la polarización y polarización porque la polarización pues finalmente como les decía ahora pues genera ciertos ciertos ciertas rentabilidad ciertas ganancias a a unos sectores económicamente y políticamente muy fuertes ¿sí? que lo que necesitan es diferenciarse del otro por ahora la dejo hasta ahí me deja dándole vueltas a la pregunta de pronto ubicando un estudio de caso pues yo diría como intentando pues en medio de la especulación aportar al profesor Juan Carlos esa inquietud que nos deja tan interesante por ejemplo en la situación de Medellín en Medellín se dice hace varios años que llegar a la alcaldía de Medellín implica pues tener una conquista importante sobre el voto y opinión ¿cierto? entonces tal vez con Sergio Fajardo hay un salto cualitativo muy fuerte cuantitativo muy fuerte en términos electorales porque se pasa de un candidato como Luis Pérez que si mi memoria no me falla ya ha sacado 130.000 votos a un candidato con 210.000 votos después Alonso saca 200 tal vez 60.000 votos y bueno digamos que ahí lo que aparece es un voto de un volumen muy alto que parece no tener un dueño como en la ciudad propiamente ¿cierto? sino que deconstruye pues hay una persona que construye la posibilidad de acercarlo y ahora Daniel Quintero obtiene una votación si mi memoria no me falla se acercan a los 303.000 votos ¿cierto? que uno dice pues allí tiene que haber un voto de opinión muy grande ¿cómo lo consiguió? digamos Daniel Quintero es parte de la pregunta que debemos hacernos para tener digamos algún canal que nos permita vincular esos fenómenos ¿cierto? puede ser que Daniel haya utilizado los elementos comunicativos necesarios para responder a estos a estos sesgos Carlos ¿cierto? como que haya utilizado saber que esos sesgos estén allí haya utilizado su comunicación para conectarla con estos sesgos y poder obtener este resultado electoral ¿cierto? Sí yo tengo yo tengo a propósito de eso pues una hipótesis pero muy difícil por ahora como de corroborar sí cuando cuando por ejemplo uno escucha uno escucha comentarios de que el sector oficial que en este momento está no es fuerte o está decayendo yo sigo pensando que no y cuando me refiero a la sector oficial estoy hablando propiamente de un partido como el Centro Democrático en el sentido en que sí determinan mucho las elecciones mucho para bien y para mal en el sentido en que tienen un voto duro que lo han fidelizado lo han trabajado que su estrategia política lo tiene ahí y es un voto muy fuerte y es significativo pero también es una marca tan fuerte como para para delimitar al quien no comparte su posición y digo son determinantes a la hora de decir bueno yo voy con ellos o voy en el que tiene fuerza para hacerle contrapeso a ellos entonces yo sí quisiera ver por ejemplo en el caso de Daniel Quintero en las próximas elecciones cuánto el capital político que tiene la alcaldía lo conserve o si ese voto más bien no es un voto que vota contra una posición y que logran que logran detectar estratégicamente en el caso anterior que estaba Federico y estaba Alfredo Ramos allá se me olvidó el nombre de Vélez Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Vélez y digamos que dentro de lo que se miraba hubo una posición por Federico pero hay mucho voto ahí que no es propiamente de él sino que es por hacerle contra un voto repudio diríamos Carlos sí sí y no tengo o sea no tengo cómo corroborar porque pues obviamente no tengo cómo preguntar pero si es un voto que uno va viendo que migra de acuerdo a digamos como a cierta manera de distanciarse de esa posición en ese punto es que yo digo siguen siendo muy fuertes siguen siendo muy determinantes y digamos que hay varios lugares en la geografía del país donde uno mira que siguen determinando las elecciones o sea para quienes simpatizan y para quienes quieren tomar una posición de distancia frente a frente a frente a las posiciones pues del centro democrático siguen siendo un partido y una marca muy fuerte con unos digamos unos conceptos unos lineamientos y unas y una y unos valores de marca muy consistentes es decir siempre siempre muy repetitivos siempre muy claros y la gente que simpatiza siempre tienen claro qué es lo que esperan de esa marca y ahí siguen muy fidelizados ok muy bien Marcela Vázquez nos dice muchas gracias Carlos la verdad si es de romper esquemas bueno a propósito de la pregunta sobre el que hacer integrando varios temas de lograr integralidad de lograr cambiar muy bien gracias Marcela Luc de Isalino dice de hecho los medios de comunicación con el asunto del Big Data cada vez favorecen más a que esos sesgos se fortalezcan las redes sociales te muestran noticias que parezcan a ideas que ya tienes claro esto es muy fácil de pronto cómo expresarlo automatizarlo cierto hacer que inclusive la red de manera automática me esté entregando todo el tiempo lo que yo estoy buscando y yo creo que a todos y a todas nos ha pasado con Mercado Libre si usted pues algún día hace una búsqueda de Mercado Libre porque está buscando una guitarra va a comenzar a recibir por todas partes propuestas pues de guitarras que están en venta cierto casi que uno dice hombre pero esta gente me tienen completamente chuzado pues me tienen vigilado cierto entonces bueno bien interesante esta propuesta de Luc de Isalino Carlos si bastante bastante estos días no sé si vieron el documental que subió Netflix bien interesante sobre el manejo de redes con las redes en el término del ejercicio de marketing las redes pueden funcionar mucho cuando usted quiere proyectar algo yo quiero proyectar por ejemplo una imagen de un politólogo disciplinado juicioso que con ciertos temas de interés pues puedo utilizar mis redes como para ampliar o si soy un profesor con intereses en ciertos temas pues como para ampliar y ayudar a lo que decía un poco Kant de manera responsable como a que los demás también se ilustren o puede caer presa de ellos y de verdad es muy peligroso y tienen una dificultad y es bien interesante en ese documental por si lo pueden ver y es que explota nuestras adicciones nosotros tenemos una atención a ellas y nos quedamos ahí por la adicción misma que nos empieza a generar y nos envía cada vez más información para que no nos despeguemos de ellas de hecho en ese documental es bien interesante porque ellos si plantean que los algoritmos que utilizan son los que están desencadenando tanta polarización en las democracias y ellos temen los mismos de Google y de ellos que pueda desencadenar un conflicto civil por la polarización Muy bien María Auríe nos dice ¿se puede construir una memoria histórica en Colombia sin sesgos? Bueno ella ya nos nos pone en otro campo no solo el de la opinión pública del que hemos venido conversando sino sobre el ejercicio de memoria ¿cierto? y bueno sobre todo la memoria ya con una condición histórica ¿qué piensas Carlos? nosotros tuvimos hace unas semanas y de pronto recomendarle a María Uribe por si no la vio un programa con el coordinador de la comisión de esclarecimiento para la verdad en Antioquia el eje cafetero tuvimos un programa en el que hablamos sobre memoria y justicia transicional que de pronto puede ser de interés pues de María ahora que está hablando sobre el tema de memoria histórica ¿qué crees Carlos? ¿es posible construir una memoria histórica en Colombia sin sesgos? ¿o no podremos nosotros apartarnos de esos sesgos ya? pues que que no los tengamos es muy difícil pero yo creo que la memoria histórica eso es una construcción que también que también tenemos que hacer de manera colectiva ¿sí? y eso es lo que de alguna manera permite a nosotros a nosotros eso ¿sí? ahí tiene que participar haber una participación de todos mientras sea una participación de como de un solo lado de una sola visión del conflicto va a ser muy difícil que no haya un sesgo ¿sí? entonces y principalmente a los que más deben invitar a participar en esa memoria son los que directamente también han han padecido el conflicto porque es que hablarlo desde quienes hemos estado afuera desde quienes no lo hemos sufrido sin tenerlos en consideración a ellos es casi que revictimizarlos también ¿sí? claro claro entonces encuentras que allí la oportunidad precisamente el factor de éxito precisamente es que se trate de un ejercicio muy colectivo donde haya mayor posibilidad de inclusión India Euridi se nos dice la emoción es la que genera la fidelización muy bien resalta esa idea que habías comentado Alejandro Cometa compañero politólogo también de la Nacho dice excelente ponencia para la ciencia política y los futuros procesos electorales en Colombia yo quiero aprovechar que Alejo está por ahí conectado para invitarlos también a este evento Carlos hoy ha sido pues el día como de hacer publicidad para varios eventos estas son las cátedras internacionales de paz ha venido siendo organizado también pues por varias instituciones durante yo creo que varios meses aprovecho para felicitar a todo el equipo pues de cabilando de la universidad de San Buenaventura de un aula de red y paz cierto del ITM de la universidad pues católica de oriente de otras entidades que han estado vinculadas con la cátedra internacional de paz que el próximo 24 de octubre es decir este sábado a las 10 de la mañana va a hablar sobre conflicto armado y paz urbana y precisamente va a estar Alejandro Cometa que nos estaba haciendo pues esta digamos felicitación y este reconocimiento por este tema va a estar Alejandro Cometa con David Barrios investigador de la Universidad Autónoma de México y Daisy Santana egresada de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba y articulada pues en Brasil también y con Adriana Arboleda una pues dirigente y defensora de los derechos humanos muy reconocida en Medellín integrante precisamente de la Corporación Jurídica Libertad quien también tiene un papel muy importante en la protección de los derechos humanos en Medellín entonces que bueno que podamos también acompañarlos a ellos en ese propósito que tienen de sostener la cátedra internacional para la paz y que ya tiene un paquete importante de invitados con elementos interesantes que se han compartido bueno Juan Alberto también nos saluda India nos dice el sesgo nos lleva a creer que en las experiencias no habrá variaciones claro muy bien nos dice también Juan Alberto excelente reflexión muchas gracias Marcela Vázquez dice Carlos temas como la oratoria y que ahora es clave saber un segundo idioma se ha trabajado también en estos temas desde la experiencia el tema de la oratoria el tema del segundo idioma yo inclusive antes de que de que es una respuesta Marcela que tiene esta inquieto Carlos diría en Medellín hay experiencias muy interesantes alrededor del tema del debate por ejemplo ahí en la nacional un grupo de debate fuerte rétor un grupo muy fuerte para de debate inclusive de proporcionar entrenamiento a los estudiantes alrededor del del debate pues con el modelo del parlamento inglés y recuerdo que la gobernación de Antioquia de Luis Pérez Gutiérrez tuvo cierto también concurso cierta animación en el departamento para fortalecer el debate entre los estudiantes yo entiendo que era entre estudiantes universitarios no sé si de pronto esa experiencia haya bajado un poco más y haya llegado pues también a los estudiantes en los bachilleratos pero bueno oratoria segundo idioma debate ¿qué piensas Carlos? ¿qué acciones podríamos complementarle allí a Marcela? Sin duda la oratoria el segundo idioma es determinante es bien importante sí sobre todo para una sociedad cada vez más más globalizada y en los estudiantes también por algo que para mí es importante son las experiencias o sea ellos para ellos viene un mundo con aperturas a experiencias internacionales a oportunidades que se le dan y que se pierden también por este segundo idioma digamos que en Colombia la educación es bastante costosa sobre todo la educación universitaria para quienes no pueden acceder a la universidad pública pero hay alternativas que muchas veces se pierden yo soy un defensor de de hacer uso de ellas de aprovecharlas de pronto porque yo me moví en un contexto en el que en el que mis estudiantes no ven como la necesidad por por su situación económica de alguna manera algo más resuelta pero pero en términos de oportunidades para la ciudad recomendaría mucho el segundo idioma hay modelos de la ONU que se hacen mucho a nivel de colegios los colegios arrancaron con esa iniciativa la han ido llevando a colegios públicos la nacional también lo hizo creo que la universidad de AFI también lo hace con colegios y ahí son oportunidades para que los estudiantes empiecen a conocer como como otras experiencias se enriquezcan de la experiencia universitaria conozcan las universidades conozcan otro otro mundo y otra manera de ver las cosas desde desde que están en el colegio y que no vean la universidad como una cosa como tan tan inaccesible y tan distante sino como una puerta que les puede abrir muchas otras cosas y el segundo idioma es crucial incluso los ejercicios de intercambio estudiantil cierto la posibilidad de tener durante algún tiempo una inmersión en otra cultura creo yo que puede fortalecer mucho esa capacidad de reconocer en el otro pues unos valores importantes India Euridice de nuevo nos dice se supone que estamos en una democracia pero esta si es tal se limita a lo representativo a elecciones por lo demás fraudulentas y en las que vence el abstencionismo hace falta una verdadera equidad de oportunidades educación cultura y participación política para que conozcamos una verdadera democracia una simple opinión por supuesto yo creo que en esto coincidimos Carlos que en el caso colombiano nuestro estado tiene todo un proyecto democrático todavía por construir cierto la constitución del 91 nos permite cualificar la democracia más allá de la representativa como lo menciona India pero creería yo pues aún 30 años después de la constitución del 91 estamos todavía en ese ejercicio de construcción construir una democracia social una democracia participativa y otros tipos de democracia que son necesarios bueno Oliver hace una mención a los votos de Eugenio Prieto no sé si de pronto el doctor Eugenio esté viendo este programa aprovecho para saludarlo y no sé Oliver de pronto qué alusión tienes ahí puntualmente con los votos no sé si de pronto Carlos tiene algo para contestarle allí a Oliver sí pero antes a la intervención anterior para unirme a lo que usted a la de India lo que hay que reforzar bastante y creo que es una gran tarea de nosotros como pedagogos tiene que ver con la cultura democrática y cuando digo la cultura democrática más allá de las votaciones más allá de esas fechas es una una cosa que se vaya constituyendo en hábito de nosotros y que aprendamos por ejemplo a respetar la opinión del otro a reconocer unas normas a reconocer un orden a reconocer unas decisiones judiciales sean a favor o no sean a favor mío a reconocer que hay las instancias y eso tiene que ver con este asunto de la cultura democrática por poner un ejemplo la justicia no es buena cuando falla a mi favor y mala cuando falla en contra mío dentro de una cultura democrática uno aprende a reconocer que hay decisiones de las instancias judiciales y las acepta siempre y cuando sean un proceso bien hecho y bien acompañado entonces dentro de la cultura yo creería que eso es como el ejercicio fuerte que nos falta por reforzar aprender a respetar las opiniones aprender a que hay partidos aprender que hay pesos y contrapesos o sea que hay hay unas ramas que se hacen control entre ellas debido al problema de tener concentración de poder a reconocer que hay organismos que me van a controlar como procuraduría como contralorías hacer un reconocimiento también de eso y a reconocer que vivimos en un orden constitucional con unas normas al cual nosotros nos acogemos entonces yo creería que si hay un trabajo fuerte para hacer en términos de cultura y nos falta pero tampoco podemos caer como en la desesperanza y en el hecho de decir que no hay nada que ese es como también el otro error de también idealizar la democracia y ponerla como en un pez tal como si se tratara de llegar allá y no reconocer que es una construcción también de humanos y los humanos nos sesgamos y los humanos cometemos errores y los humanos somos emocionales y hoy estamos tristes por una noticia y mañana estamos felices por la selección Colombia y pues eso nos constituye también y la democracia se compone también de eso Muy bien Carlos y tenías una opinión sobre los votos que dice Oliver de Eugenio Prieto sería a propósito de las elecciones que mencionabas bueno entre Federico Gutiérrez Juan Carlos Vélez unas elecciones en las que el doctor Eugenio participó hasta yo creo que finales de septiembre y ya declinó en procura pues como de fortalecer la campaña de Federico Gutiérrez no sé no sé si tenías ahí algún comentario no lo que les lo que les decía ahora acá hay un voto uno podría llamar pues un voto de opinión que que es determinante en el sentido en que yo o es mi hipótesis o sea yo sigo pensando que hay un voto más bien un voto de castigo y por ejemplo yo lo vi en la manera en que bajaron los votos de Federico en con en la siguiente elección con su con su candidato le pasaron a Daniel habría que mirar en las próximas elecciones cuánto de ese capital político le queda al alcalde Daniel Quintero que si es propiamente un capital de él o finalmente es 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 una posición en Medellín que no va tan en la línea de de un partido que hay que reconocer sigue siendo muy fuerte y sigue siendo determinante entiendo ok Carlos bien Fraiser todavía nos está acompañando gracias Fraiser por tu por tu acompañamiento esta noche hoy en día todo se inyecta por las redes nos dice Fraiser Marcela también nos aporta sobre el tema las redes van muy ligadas a la política a la manipulación el problema son las políticas de uso como usuarios de la red yo pues tengo en la cabeza Carlos todavía las elecciones presidenciales en las que Juan Manuel Santos derrotó a a Antanas Mocus unas elecciones en las que se nos dijo pues que la ola verde había tenido un efecto importante por por la participación en las redes pero que todavía no era claro que las redes pudiesen pues como elegir presidentes en Colombia y en realidad lo que vimos nosotros yo creo que ocho años después me atrevería es inclusive diez años después es que las redes estaban jugando un papel supremamente protagónico en la definición de un presidente de un alcalde o de una alcaldesa o de una presidenta en el país cierto entonces pues allí hay un ejercicio pues que al que nosotros tendremos que responder inclusive desde la ciencia política porque muy difícil hoy comprender el fenómeno político si se quiere pues construir una teoría empírica de la política si no se tiene como referencia a lo que está sucediendo en ese entorno de las redes de las redes sociales también dice Marcela ah bueno Marcela nos está colocando que es un aporte muy importante Marcela muchas gracias el enlace seguramente del documental que has mencionado sobre redes sociales que está en Netflix que es bueno para que ustedes lo tengan en cuenta y lo vean María Uri dice muchas gracias buscar el programa que me recomendaron bueno que bueno que te sirva también María Jorge Luis Martínez nos dice cuál es la mejor estrategia de evaluación de sesgos en tema de opinión conoces de pronto algún instrumento Carlos que permita evaluar los sesgos en temas de opinión sería interesante como un ejercicio que le permita a los ciudadanos qué pena interrumpirte evaluar evaluar de qué manera está respondiendo a esa información que llega pues ya para mí inicialmente y eso y eso ayuda mucho pasa con el mismo tema con las falacias cuando usted aprende inicialmente a nombrarlos a nombrarlos porque cuando usted aprende a nombrarlos los puede identificar más fácil por ejemplo digamos vea este es un sesgo de confirmación y en esto consiste uno ya lo puede lo puede mirar más fácil lo puede identificar exacto yo le digo cuando yo pongo un precio un precio de un producto y yo sé que le voy a bajar pero yo pongo un precio estoy jugando con el sesgo del efecto del ancla yo ya sé que eso es un efecto ancla o cuando yo por ejemplo voy al cine y me ponen las crispetas chiquitas de 5 mil y las grandes de 14 mil y digo que distancia tan grande pero después me ponen las medianas las medianas de 12 mil tan cerquita a las grandes que digo pues de gastarme 12 mil mejor me gasto 14 y llevo las grandes yo me puedo dar cuenta que ahí están buscando que lleve al comparativo y ahí se opera otro sesgo el mercado los utiliza mucho entonces poderlos nombrar poderlos identificar le permite a uno que cuando se presentan poder decir vea aquí está operando esto en las noticias está operando un efecto encuadre pero para eso primero hay que empezar a conocer eso da igual con las falacias si usted conoce las falacias en la argumentación cuando se van presentando usted las logra ver claro precisamente ya en ese ejercicio también de técnicas de debate muy interesante yo creo que hoy se nos despierta de pronto el interés de traer a este espacio una persona que nos hable también un poco sobre ese ejercicio dentro del debate Luis Felipe Ortiz nos dice excelente este espacio un saludo al conferencista un saludo especial a Jaime Luis Felipe me alegra mucho verte hermano un gran apoyo en varios varios momentos que bueno verte por aquí en este espacio Luis Felipe muchas cosas por construir juntos Luis Gonzalo el mundo digital hoy y del futuro próximo propone grandes retos para la democracia y reducir las brechas sociales políticas y económicas claro que sí Gonzalo es peligroso ignorar la opinión del otro en este ámbito digital dado que la controversia se minimiza al no haber debate al no haber debate claro yo inclusive a veces quedé muy preocupado Carlos cuando en las familias decimos no no hablemos de religión y de política para que no peleemos entonces la gente inmediatamente salta los temas y trata como de nunca debatir sobre esos temas y esos temas son también valiosos para que en la vida familiar se conversen cierto no es solo un tema de la escuela del colegio de la universidad y de la vida social y pública sino que también al interior de la familia puede crearse una escuela digámoslo así como de debate y una escuela de formación en la crítica cierto sobre todo con los más chicos ¿cómo ves de pronto tú allí Carlos ese papel que se presenta en la familia y esta pues observación que nos dice Gonzalo es peligroso ignorar la opinión del otro en ese ámbito digital dado que la controversia se minimiza al no haber debate ok sí ya estoy completamente de acuerdo con usted sobre todo porque porque si retomamos el el filtro de predisposiciones y hablamos de la historia de vida ese filtro está muy determinado por la familia bastante claro claro perfecto ahí está claramente una y en muchos casos también hasta por oposición a la familia sobre todo en la época de la adolescencia donde pues nos gusta tomar distancia también de de los papás pero pero la familia es supremamente determinante el ambiente en el que yo me muevo las orientaciones de mis padres las orientaciones de mis abuelos eso viene eso lo lo determina mucho a uno gran parte de las elecciones que tiene la gente en la ciudad se deben también a un asunto a un asunto familiar y nosotros y nosotros de alguna manera también vamos como repitiendo ciertos procesos que hemos vivido en la familia no digo que todos pero que si son muy determinantes hay muchachos que votan por cierto por ciertos candidatos porque sus papás también votan por ellos claro claro y eso y eso en Colombia ha sido muy marcado o fue muy marcado durante buena parte del siglo XX y han querido también como ocultarlo en este tiempo yo creo que sobre todo el papel que jugaban los partidos durante el siglo XX era importante en las familias las familias inclusive se definían como liberales conservadoras y trataban de mantener como una línea bueno eso también se prestó para cierto grado de sectarismo y la violencia interpartidista de mediados de siglo yo me atrevería a decir que se alimentó en buena parte también de un sectarismo exacerbado pues con los partidos políticos al interior de la vida familiar Mónica Charri quien está dice yo estoy con la minga también qué bueno Mónica que es la minga ahí tienes la publicidad profundo respeto a la acción colectiva que desarrollan pues las comunidades indígenas durante este tiempo y todo el apoyo para que ojalá logren sus pretensiones dice Mónica Charri buenas noches a este canal tengo pregunta para el profesor Toledo qué recomendaciones serían convenientes para las elecciones políticas del 2022 y la opinión pública gracias bueno muy interesante ya Carlos ha dado varias recomendaciones pero de cara a esa contienda del año 2022 pues recordemos a la audiencia que vamos a tener elecciones en marzo elecciones pues de congreso cierto para elegir cámara y senado de la república y posiblemente elecciones en mayo y junio cierto no sabemos si de pronto gane pues alguna opción en primera vuelta yo me atrevería a decir que es muy probable que tengamos elecciones también en junio en segunda vuelta entonces vamos a tener elecciones allí pues muy muy por lo menos en esos tres momentos ya si hay consultas por fuera de esas fechas también tendríamos otras elecciones cuál será de pronto una buena respuesta entonces para Mónica Charri que nos habla de ese certamen electoral del 2022 Carlos pues para mí una y de las más importantes es saber que la que la democracia no se reduce a un juego de A o B porque porque no es así y digamos que estamos cayendo también en una en un asunto de de esa relación de Schmitt de amigos y enemigos sí que yo creo que eso sí es muy peligroso para una democracia acá hay otras posibilidades hay que darle apertura también a nuevos liderazgos no no toda la política en Colombia se puede reducir a Petro y a Uribe por ponerle nombres propios independientemente de cuál de las dos posiciones llegue hay otras alternativas hay otros liderazgos hay otras ideas y empezar a ampliar el abanico yo creo que es una cosa que refresca el ejercicio democrático y es importante que se haga y es importante incluso que dentro de nuestra cultura política nos salgamos de la dinámica o está conmigo o está contra mí que de alguna manera es en lo que nos están empezando a llevar como sociedad que podemos disentir y seguir conviviendo y seguir estando en familia y seguir estando con mis amigos a pesar de que la posición que tengamos en términos políticos sea distinta más allá de 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 quien gane o quien no gane yo le apuesto más a que empecemos a creer una a crear o a trabajar una cultura democrática al reconocimiento de la participación a la posibilidad de tener ideas distintas a la posibilidad incluso de que no le guste mucho el ejercicio político o que le guste bastante pero que finalmente eso no nos llega a nosotros a descomponernos como sociedad ni a los ataques que vemos a diario en redes ni al hecho de pues como de macartizar la gente que yo creo que es una cosa que está sucediendo mucho en Colombia y es delicado por las situaciones que nosotros vivimos de andar con esos señalamientos y andar con esas cosas por cosas diferentes para mí la apuesta la apuesta va más más por ese lado más que con una recomendación como de de que gane X o que gane Y la democracia finalmente se alimenta de la rotación del poder y de la discusión y de las opiniones que nosotros tenemos y de llegar a acuerdos y yo llego a acuerdos justamente con las personas que no tengo acuerdos yo no llego a acuerdos con las personas que ya simpatizan conmigo yo normalmente llego a acuerdos con las personas con las que tengo algo a lo que llegaron a acuerdos una cosa por la que lograr mediar y lograr encontrar como un punto en el que nos podamos compartir y podamos esa para mí es como la gran apuesta que tenemos que apostarle como sociedad a ver si le bajamos también un poquito a digamos a tanto sectarismo a tanto a tantos odios a tantas cosas que no de alguna manera pues eso no alimenta ni es sano para el ejercicio democrático sí y qué bueno que mencionas esa expresión del macartismo porque bueno en un país con una violencia política como la nuestra el macartismo pues sin duda es echarle pues gasolina precisamente a esos ejercicios tan desafortunados que apenas estamos comenzando realmente nuestra sociedad a desmontar así estamos viviendo un momento en que reconocemos esa situación para comenzar en un proceso de desmonte pero todavía no los hemos superado finalmente hay una intervención de con y toledo que nos dice gracias por este excelente espacio muy apropiado el tema en nuestra actualidad no muchas gracias a con y también por estar presente desde el principio acompañando este programa de hablemos de ciencia política pues llegamos ya al al final del programa carlos claudel nos dice ay no suerte me espantó con lo del odio bueno ya llegamos al final de este programa mucha gente conectada el día de hoy aprendiendo un poco más sobre opinión pública nosotros hemos dicho carlos con maría fernanda que es una compañera politóloga que también politóloga en formación de bolivariana que me acompaña como en la organización del programa este es un programa para que la gente hable más de política cierto no sienta miedo hablando de política hemos escuchado yo creo que muchas veces las personas diciendo no yo eso no hablo porque yo no sé nada cierto entonces negándose a hablar de política no por el contrario es tratar de que entreguemos una información pues la mayoría de quienes hemos participado somos politólogos politólogas y pues tenemos algunos ejercicios pues de estudio de este tema pues de compartirlos con el propósito de que mucha gente pueda apropiarse de la vida política y precisamente participar de esa construcción de cultura política que tanto ha mencionado pues Carlos esta noche en su intervención Carlos Toledo hermano muchas gracias por estar aquí recuerdo pues que la última vez que nos vimos antes de la cuarentena fue quizás en Mallorca en un centro comercial pero recuerdo pues muy gratamente Carlos hermano nuestras conversaciones en la universidad nacional que eran largas y tendidas y que disfruté mucho mientras estuvimos en nuestro proceso de formación ojalá tengamos otros espacios para seguir debatiendo hermanos sobre estos temas de de política y de filosofía política sobre todo en donde yo pues reconozco que tú tienes ahí una cancha muy grande que aportarnos de hecho pues te invito si tienes oportunidad en algún otro programa de pronto de compartirnos bueno mirada de algunos autores pues no estaría pues de más que que nos que nos colaboraras también con con ese tipo de aportes Carlos no a ustedes muchísimas gracias Jaime de verdad muy contento por la invitación muy contento porque me abrieron el espacio para mostrar un trabajo pues que vengo realizando que que pues de alguna manera contribuye a al análisis contribuye a que hagamos el ejercicio que nos planteaba Kant de llevar a la gente a que empiece a buscar también sus sus respuestas y pues no hay más yo que agradecimiento toda esta semana estuve muy muy contento con la expectativa del del programa y espero pues que los que nos hayan acompañado les haya gustado muchísimas gracias muy bien Carlos a la audiencia pues le informo que la próxima la próxima semana vamos a tener a un sociólogo antioqueño muy reconocido que es Omar Urán con Omar hemos hablado para hablar un poco sobre movimientos sociales sobre acciones colectivas bueno también muy en sintonía con todo lo que está sucediendo en el país donde ha venido creciendo pues con mucha fuerza también este fenómeno y que es importante pues tener elementos desde la academia desde el mundo teórico para comprenderlo cierto y pues anunciarles que vamos a tener dos invitados de lujo uno de ellos nos acompañó esta noche en la audiencia que es Carlos Arenas Juan Carlos Arenas y la otra es Doris Gómez para analizar los resultados de las elecciones norteamericanas y también para analizar las estrategias de campaña en el marco de las elecciones norteamericanas eso será pues el once y el dieciocho de noviembre y la próxima semana estaremos con Omar hablando sobre este tema de movimientos sociales acciones colectivas a propósito pues de el también el momento político que viene viviendo el país entonces agradecerles a todos y a todas por su presencia de nuevo a Carlos Toledo por su aporte a este programa yo creo que ha dejado una conferencia de lujo con un tema de los sesgos tratado muy en profundidad y con elementos teóricos que nos permiten a nosotros como dice Carlos reconocerlos cuando los veamos concierto eso es también muy 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 que muy valioso a propósito del entrenamiento que como ciudadanos debemos tener muy bien muchas gracias una feliz noche para todos y para todas muchas gracias a Carlos también por su presencia esta noche gracias